Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar Arriba con la selección Bueno dirán, ¿y qué es que jugó la selección? Lo que pasa es que el seleccionador nacional, el profesor Carlos de los Cobos dio sus primeras declaraciones sobre varios temas en un buen rato y particularmente habló sobre la especie que se generó la semana pasada sobre un posible comportamiento, un posible caso de indisciplina de algunos jugadores en la concentración luego del partido contra Santa Lucía Bueno, eso es lo que se ha escuchado, no oficialmente, algunas fuentes lo han recogido pero por primera vez el profesor de los Cobos habló sobre este caso lo hizo en una entrevista que le hizo el colega Carlos Aranzamendi en Radio ISKL ayer ayer por la mañana Escuchemos lo que dijo el profesor de los Cobos a la pregunta de si es cierto que hubo un caso de indisciplina, un brote de indisciplina en la concentración de la selección en Santa Lucía Hay mucha gente que quiere desestabilizar, gente que se dice salvadoreña pero que siempre está en contra de los intereses de nuestra selección y esa gente hay que, lógicamente hay que señalarla, ¿no? porque me parece incorrecto que un salvadoreño vaya en contra de los intereses de su propia selección y hablo, no hablo de este señor, si hablo de cualquier persona, ¿no? hemos tenido un grupo muy disciplinado, hemos tenido un grupo que normalmente tiene un comportamiento normal lo lógico dentro de nuestras concentraciones y que eso lógicamente nos permite que la base del grupo se mantenga, ¿no? si yo tuviera un jugador problemático, por muy bueno que fuera, pues no me interesa tenerlo en la selección porque podría perjudicar al grupo entonces el comportamiento de nuestros jugadores ha sido siempre estupendo Bueno, ahí está, eso fue lo que dijo el profesor de los Cobos sobre este tema Rodrigo Arias, ¿qué te parece? ¿qué opinión te merece en la declaración del profesor de los Cobos? no sé, me confunde, ¿qué quiere decir con que no son salvadoreños o que dicen ser salvadoreños quienes critican a la selección? o quizás se refería a que él considera que no hubo ningún acto de indisciplina en la fecha FIFA anterior yo creo que una selección convive con críticas y con elogios de una manera que es imposible no tener uno y no tener el otro pero no creo de que señalar un hecho posible que todavía, vamos a ver, hay que entender el contexto en donde se generan este tipo de cosas se genera un contexto donde la selección se nota que tiene jugadores que no quieren estar ahí que han renunciado a estar ahí y que no es un vestuario que necesariamente se muestre lo más estable posible entonces creo que hay muchos aspectos alrededor de la selección que dan mucho a interpretar Marcelo yo considero escuchando críticas de otros países a selecciones con mucho mejor rendimiento que el nuestro no llegan a ser tan pesadas, ni tan ácidas, ni tan extremas las críticas que yo escucho desde este medio desde otros medios a hacer la selección, todo lo contrario en algunos medios en específico incluso sobre un apoyo desmedido de la selección además yo sí creo que he escuchado tantos tambores que hay música, he escuchado tantas piedras que trae este río yo creo que definitivamente algo ocurre y la cosa es que esto lo generaron ellos mismos cuando comenzaron cerca de junio 2018 con unas convocatorias en que era demasiado obvio que había un distanciamiento entre las convocatorias y jugadores de ciertos equipos claro que después la presión lo va obligando a convocarlos obviamente pero ese tipo de problemas lo comenzaron a generar el cuerpo técnico y la federación donde elabora el cuerpo técnico para hacerlo creo yo a mi lo que me llama la atención colegas es vamos a ver, yo puedo entender que un entrenador acuerpe a sus jugadores puedo entender que un jugador, que un entrenador cierre pilas respecto de su camerino pero si me cuesta entender el tono que eligió el seleccionador para hablar de ese tema porque el pudo haber simple y sencillamente dicho no sin mencionar que esto es una desestabilización sin mencionar todo ese rollo de la salvadoreñidad y todo el asunto ese entonces si me parece que esto es además lo dicen frío, no estamos hablando de que el partido fue ayer o sea, de los cómodos han tenido tiempo para descansar para reflexionar entonces si me parece que esa es una declaración no te digo, tal vez no muy meditada pero en todo caso es algo que no creo que él lo diga movido por un impulso entonces eso si me parece interesante interesante, como que él ha elegido ese tono no sé si ese va a ser el tono de su comunicación y de sus expresiones sobre las críticas que pueda recibir de aquí en adelante se esperaría que no porque me parece un tono innecesariamente provocador, ¿sabes? a una pregunta que es válida porque yo creo que nuestro papel como periodistas es mire, tenemos información no oficial sobre un brote de indisciplina en una selección como la nuestra que tiene un historial de indisciplina grave a nivel mundial creo que es válido preguntar por eso yo me quiero quedar en el tono en el tono que él eligió para responder Eugenio a ver, el señor que la semana anterior dijo voy a respetar las últimas dos fechas FIFA no voy a hablar de la selección porque me parece que no es el momento adecuado y que este servidor le felicitó desde acá no es un señor cualquiera es un altísimo dirigente del fútbol salvadoreño y según las fuentes se habla de la imposición de multas entre 500 y 1000 dólares no solo a los dos o tres jugadores que no convocó la selección para estas últimas dos fechas FIFA sino que son más de 10 los involucrados y ya se conoció que incluso no solo se quedaron en el desorden sino que también atentaron contra algunas cosas materiales en el hotel donde estaban concentrados señor de los Cobos para usted que es peor un salvadoreño como usted dice que no quiere que gane la selecta o un extranjero que viene a trabajar a este país y que le ha mentido ya en tantas ocasiones al fútbol salvadoreño que es peor señor de los Cobos le voy a invitar a que baje cualquiera de estas noches y revise los contornos de El Salvador del Mundo un monumento emblemático para nosotros los salvadoreños esas señoras esos jóvenes esos niños ganándose la vida no ganan ni el 0.01% de lo que usted ha ganado trabajando para los salvadoreños y a esa gente mucha de esa gente que vive el día a día y de manera dura no le puede usted obligar a que quiera o que gane o no la selección salvadoreña hay muchas de esas señoras que pasan viendo novelas o películas o Netflix que no les interesa el fútbol y no por eso dejan de ser grandes salvadoreños esa cortina de humo que también ocupan lamentablemente los colegas enquistados en el cáncer del fútbol salvadoreño viene desde hace más de 20 25 años señor de los Cobos no es nuevo dejen ya de jugar con la inteligencia de la noble afición salvadoreña que les costaba no decirle al salvador los desórdenes que habían hecho sus jugadores que les costaba sacar un informe diciendo que si se habían tomado sanciones medidas y que se iban a imponer multas como ocurre en otros lados como ocurre en otros lados hoy ocurrió con el Nápoles la semana anterior con la selección mexicana que también se fueron de la concentración hicieron selección inglesa con la selección que cuesta hacer las cosas bien pero usted ha estado acostumbrado a mentir y mintió desde que dio la orden de que sus jugadores se tiraran en Honduras en un partido frente a Costa Rica y todavía la brillantez de los dirigentes de la Real Federación salvadoreña de fútbol les dio por darle otra oportunidad cuando hay muchos salvadoreños que ni siquiera eso tiene una segunda oportunidad déjese ya de tontera señor de los Cobos hable con la verdad para que algún día se le respete en este país bueno yo insisto a mi lo del tono es lo que me ha llamado la atención pero bueno veremos veremos que pasa tenemos otro de no ser otro comentario o prefieren que escuchemos el siguiente audio no tal vez lo ejemplifico de otra manera lo quiere poner como que hubiera dos manos enfrentados y no es así es que esa es la cuestión esa es la cuestión justamente eso aquí yo creo que no necesitamos más polarización simple y sencillamente estamos en una sociedad democrática en la que gracias a Dios podemos hablar por supuesto con respeto y bueno algunos consideramos que hay cosas sobre las que se debe profundizar y en materia disciplinaria nuestro deporte tiene que mejorar enormidades y necesitamos e invitamos a los que participan de esta industria a que impulsen la disciplina a que la cultiven es lo que necesitamos lo que necesitan nuestros atletas nuestros deportistas entonces yo creo que debe haber un compromiso explícito con la disciplina ¿qué te parece? si además la federación no necesariamente tiene el mejor manejo de comunicaciones y de explicar bien las cosas de una manera clara como ocurrió hace poco en el fútbol femenino la manera en que se fue David Gómez me pareció ejemplarizante de como la federación elabora un comunicado de prensa dando las razones por la que ocurrió esto y me parece que no fue ni el comunicado más profesional ni la forma más ordenada de comunicarlo ni la forma más explícita ni la forma más que dejara bien a la federación creo que los comunicados de la federación no los hacen ver bien bueno de hecho mire mientras hablamos de esto esta tarde nuestra colega Astrid Mejía de Diario 1 publicó un extenso reportaje con unas cosas muy delicadas que denuncian no solo posibles y reiterados casos de acoso contra jugadoras de las selecciones femeninas de fútbol de El Salvador sino también prácticas que pueden considerarse incluso discriminatorias contra la mujer en la federación de fútbol yo creo que sobre ese tema y sobre el asunto del que estamos hablando acá la federación tiene que pronunciarse en el caso del fútbol femenino comprometiéndose a investigar porque es muy grave lo que ha denunciado nuestra colega y en el caso del fútbol masculino o acuerpan a su entrenador o no digo o lo acuerpan y dicen en efecto pum o dicen miren hemos abierto una investigación un expediente disciplinar lo que sea pero el silencio no es una opción con esa publicación con esa publicación pregunto disculpame la ignorancia con esa publicación que surge que ya hace público este medio ese tipo de situaciones la fiscalía no puede trabajar por oficio no puede comenzar una investigación seria alrededor de eso por oficio al surgir esta noticia creo que si hay una unidad especializada que también podría tomar carta ok entonces con todo esto que habló Rodrigo con lo que tú mencionabas con lo de Chelo con todo lo que ha vivido la noble afición salvadoreña repito señores no es cuestión de amar o no el azul y blanco de querer que la selecta tenga lo mejor entiéndanlo de una vez es que no hemos estado de acuerdo con la estructura del fútbol salvadoreño y la gente que ha llegado a la federación salvadoreña de fútbol por años señor de los cobos no es amar el azul y blanco no sea así con esta afición que es la más hermosa del mundo por favor no caiga en esa trampa en la que cayó en esa entrevista no es cuestión de amar el país o de ser azul y blanco es cuestión de que ya no toleramos y que estamos hartos todos de cómo se ha manejado el deporte número uno de este país entiéndanlo de una vez vamos vamos a ver qué vamos a un verdó pamplinas que no quiero dejar pasar teníamos otro audio pero profundicemos el debate tenemos otros ángulos de esa misma noticia vamos a verdad o pamplinas la primera pregunta vamos a elegir al señor Betancur castigar un fallo disciplinario depende de quién lo protagonice verdad o pamplinas completamente verdad en el caso de la selección no estamos hablando ah pero estás hablando de lo que ocurre no de lo que tú quisieras que ocurra si así es me parece que si si tú cometes una un acto indisciplinar de indisciplina y tienes a otros dos zurdos que te pueden coger la posición no hay problema te pueden castigar pero si eres el único delantero entonces ahí si no te pueden castigar ahí depende así es ¿no te parece que eso sería muy cínico de parte de las autoridades? ah sí ha sido muy cínico tienes toda la razón wow digo estás hablando de oposiciones por ilustrar sí así es a efecto te puedo decir centrales, laterales también Rodrigo ¿cuál es? debería ser pamplina debería ser pamplina debería de haber un código para castigar a quien cometa la falta pero me da la impresión que el fútbol salvadoreño no solamente a través de la selección a través de sus equipos se preguntan primero cómo se verá cómo se verá en público qué explicaciones vamos a dar cómo se va a cuestionar qué tan qué tan grande es la sombría que tengo para cubrirme de las críticas qué hago con las fotos que subí al tuit qué hago con las fotos que subí al tuit Eugenio después de la guerra civil de este país qué es lo que más daño nos ha hecho como sociedad la impunidad ¿cuál? la impunidad señor dígalo fuerte la impunidad y la corrupción que es una consecuencia de la impunidad queremos seguirle en eso nadie queremos dejarle eso a nuestros hijos en lo absoluto a las nuevas sociedades entonces el verdad tendría que volverse Pamplina en esta pregunta vamos a la segunda afirmación de esta de este pimpón señor Rodrigo Arias tocar estos temas es desestabilizar a la selección ¿verdad Pamplinas? no, para nada eso es Pamplinas insisto vamos a ver una selección representa a un país pero representa también las cosas buenas y las cosas malas porque si es un vamos a ver es una organización tan pública que la vemos lo vemos en el escenario y no solo seguimos lo que pasa en la cancha sino que vemos lo que pasa en el vestuario lo que pasa en las concentraciones y estamos tan pendientes de eso ¿por qué hablar de lo bueno y de lo malo? no, esto es estamos contando una historia no estamos haciendo una propaganda no estamos agarrando un equipo y vamos a hablar solo de lo bueno no, es una historia que nos compete a todos Eugenio ¿es desestabilizado a la selección? voy a hacerle la palabra a Chelo porque estoy haciendo un apunte aquí que quiero hacerle Pamplina Pamplina se estabiliza de otras maneras creo que se malentiende cuando se pone una sanción para hacer cumplir la disciplina o por haber faltado a ella es para aprender de eso no es para decir ese jugador nunca más no, se le impone para que él aprenda para que los demás aprendan todos aprendemos y se estabiliza más escondiéndolo haciendo malas convocatorias trayendo un jugador convocando un jugador desde el comité ejecutivo por encima de las decisiones del electrotécnico así se estabiliza más todo eso es efecto teórico también nos queda una última más le cedí no, no, no yo le cedí mi puesto bueno, rápidamente a ver, rápido desestabiliza a mí no me pagan señores de la federación para agarrar papelini confeti confeti para ser cachiporrista de nadie ya ni para hacerle himnos a ningún técnico de selección nacional no me pagan por eso mi trabajo siempre ha sido la objetividad de decirle al público la verdad y yo no voy a ser tan cobarde como el señor Carlos de los Cobos que ni siquiera se atrevió a dar el nombre del señor del que hablaba porque dijo el señor señor Carlos de los Cobos aquí hay periodismo serio no pretenda que ninguno de esta mesa u otros que creo que todavía somos la mayoría seamos Mauricio Rivas Carlos Aranzamendi Tom Coreas o Carlos Artiga no se equivoque señor hay una enorme diferencia tampoco tampoco hay que meterse con los colegas necesariamente no es que ya es hora de decir las cosas hombre esta era la última el periodismo debe ser militante de la selección verdad o pamplina eso nos da para un programa completo pero esta si me permite la contesto yo porque luego vamos a la portada yo creo que el día que nos vean algunos de nosotros acá sentados como dice el señor acá con toda la parafernalia de nuestra selección ese día nos habremos convertido en un aficionado y por ende no podremos venir aquí a sentarnos a hablar con objetividad de la selección porque yo creo que nuestros papeles obviamente amamos a nuestro país y queremos que todas nuestras representaciones deportivas triunfren pero eso tampoco debe impedirnos darles a ustedes a partir de nuestro libre criterio y del criterio documentado que tenemos darles nuestras opiniones nos podremos equivocar seguramente nos equivocamos todos los días pero en esta mesa hay diversidad de opiniones y eso es lo que la vuelve valiosa o al menos eso es lo que intentamos todas las noches incluye en este comentario a nuestro colega Diego López así es que yo creo que militantes de la selección no somos lo que somos es militantes del periodismo y eso es lo que pues esperamos nos haga todavía ser útiles para todos los que nos ven nos disfrutan a través de la televisión o nos sufren a través de la televisión y de youtube vamos a la portada del gráfico por favor te va a gustar Eugenio la portada a mi? si si claro de que será quien? Mbappé y Neymar los dos que le gustan Mbappé y Neymar ahí está se acabó el recreo voy a disfrutar mira mira puede ser un partidazo Keylor Mbappé y Neymar en el Bernabéu tiene mucho que demostrar aplausos para Navas y silbidos para Bale para Bale no lo viste este fin de semana jugó ya lo veremos mañana en ese partidazo y mañana en el gráfico TV sigue el debate por supuesto buenas noches gracias por su visto día Chau 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 ¡Gracias!